Ja, 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 ja. Pareces desayugoso... ¿Me puede decir de qué se ríe? Ahorita no puedo... Estoy hablando con la Escoba, no con la Bruja. ¡Cesoro! Perdóname, es que te confundí con las cosas. ¿Nomás por un sombrero? Bueno, es que... Ya, callada te defiendes más. ¿A poco no parece? ¡Mira la culpa de todo lo que tiene! ¡Permite! ¡Permite! ¿Pareces a si agüita que...? ¡Ja, ja, ja! ¡Se nos ponen a los carritos que jalan lechitas porque...! ¡Ahora sí, tesoro! ¡No te juntes con esta churma! ¡Sí, mami! ¡Bruja, bruja! ¡No te juntes con el hueco! ¡No te juntes con el hueco!